Hola que tal, soy Paul Greca, soy el escultor y talista en madera originario de Lima Perú. Es un orgullo poder presentarles en el día de hoy mi obra, el canchito de jardín o bicho bola, que está tallado en madera de tornillo, una madera muy agradable, muy compacta, muy densa. Les voy a pasar ahora algunas imágenes, algunos videos del proceso, como se realizó esta obra. Está en unas dimensiones más o menos de 7x7 y fue generado en un bloque, en el cual de un pedacito de ese bloque le hice su pedestal. Este bicho puede jugar con total libertad y jugar con su espectador. Y justamente esa es la apuesta de mi obra, siempre un aspecto lúdico de los personajes, de los seres de fantasía que representan. Van a ver en el bagaje o cuando busquen en alguna de mis redes, en mis obras, van a encontrar ese tipo de características. Así que sin más, les dejo con el proceso de creación de este bicho bola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y que estén súper bien en sus casas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!